Mi nombre es Wendy Valtodano. Trabajo como Drupal y WordPress Developer y soy también de Nicaragua. Cuando hablamos de trabajo de sitios web de manera profesional con respecto a WordPress, estamos hablando de sitios que pueden ser muy complejos, podemos hablar de multisites, podemos hablar de e-commerce o sitios que tienen demasiadas funcionalidades. Es por ello que las metodologías DEPOPS son ideales para trabajar en WordPress y nos va a permitir garantizar la entrega continua de las funcionalidades nuevas o de las actualizaciones que tengamos en nuestro sitio. De manera rápida voy a hablar sobre qué es DEPOPS, cuáles son los beneficios de implementar DEPOPS en nuestro flujo de trabajo, las estrategias que vamos a implementar y algunas recomendaciones de esta estrategia. DEPOPS en esencia es una filosofía y también es una práctica centrada en la agilidad, la colaboración y la automatización de los procesos. DEPOPS, cuáles son los beneficios que tenemos de implementar DEPOPS en nuestro flujo de trabajo, la colaboración como número uno nos permite que nuestros equipos de trabajo compartan las mismas metas y las mismas objetivas. La capacidad de respuesta fluida, una vez que tenemos un equipo de trabajo que colabora, vamos a tener una respuesta o una retroalimentación en tiempo real. Los tiempos de ciclo más corto, una vez que tenemos nuestro código, va a ser más fácil poder impulsarlo y la automatización de los procesos. Dentro de las estrategias, la primera estrategia que tenemos es el uso de control de versiones. Muchas gracias a Mauricio que habló sobre el control de versiones, así que me facilita mucho el trabajo. Primero que todo, el control de versiones nos permite rastrear los cambios de código a lo largo del tiempo. También realizar un seguimiento de quién y cuándo se realizaron los cambios. Permite volver a las versiones anteriores, hacer un rollback. Nos permite la colaboración entre múltiples desarrolladores, pueden estar cada uno trabajando en características diferentes, en ramas separadas. Una vez que están listos, pueden participar en las versiones colaborativas del código y finalmente implementar los cambios en la rama principal. Tenemos herramientas como Git, Subversion, Mercurial. Dentro de las recomendaciones del control de versiones está escribir comits cortos. Tener un resumen de más o menos de 50 caracteres, dejar un espacio en blanco y luego, de manera, tenemos lo que es el resumen. Poder escribir el cuerpo de nuestro comit, utilizando hasta 72 caracteres por línea. Otra de las recomendaciones es la estrategia de ramificación. Creo que también Pedro había hablado sobre las estrategias de ramificación. Tenemos la estrategia de GitLab Flow también, para, pues como decía aquí, tenemos la rama de desarrollo, la rama de release, luego tenemos hotfix y luego la rama de master donde implementamos nuestros cambios. Crear un estándar para los mensajes de confirmación es muy importante que nuestros equipos de trabajo estén alineados en cuanto al estándar de los mensajes. De manera personal, cuando trabajo en la parte de los comits, normalmente tengo como una referencia al proyecto que estoy trabajando, luego el número de la ticket que puedo estar trabajando, y después el comentario o lo que trabajé. La segunda estrategia que tenemos que utilizar de DevOps es la automatización de las pruebas. En la automatización de las pruebas nos garantizan la calidad y la corrección del código, la detección de errores a tiempo, y nos permite la ejecución rápida de casos de pruebas, reduciendo significativamente el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto a la automatización de las pruebas? Utilizar diferentes tipos de pruebas. En este caso, solo menciono las pruebas unitarias, las pruebas de integración y las pruebas funcionales. En el caso de las pruebas unitarias, hablamos de pruebas específicas hacia clases únicas. En las pruebas de integración, estamos hablando de la relación que existe entre las diferentes clases y los servicios, para ver cómo trabajan entre ellas ya una vez que están integradas. Y las pruebas funcionales son, nos permite valorar las referencias técnicas con el resultado final. Establecer entornos de pruebas. Las pruebas de software automatizadas deben ejecutarse en entornos controlados, para que los desarrolladores obtengan los mejores resultados. También en la parte de las pruebas automáticas, debemos priorizar qué pruebas vamos a automatizar, porque también esto depende del bollet de nuestro proyecto y del tamaño de nuestro proyecto. Y también debemos darle mantenimiento a las pruebas que tenemos automatizadas, porque nuestros proyectos pueden a lo largo del tiempo crecer o tener cambios. Entonces, es muy importante darle mantenimiento a los scripts que hemos creado. La tercera estrategia es la parte de la integración continua. Aquí en general hablamos de CI, CD y el deployment. En la parte de la integración continua, estamos hablando de que genera y prueba automáticamente los cambios de código, a manera que se envían estos al repositorio compartido. Se automatiza la construcción, las pruebas y el despliegue, y definitivamente los flujos de trabajo son más fluidos. En la parte de la entrega del CD y el despliegue continuo, la única diferencia que existe entre estos dos es la parte de la intervención manual. En el CD hacemos uso de la intervención manual, pero prácticamente estamos trabajando sobre la misma base, automatizar la liberación de los cambios de código validados en los entornos ya de producción, garantizar que el código esté siempre disponible para hacer el despliegue. Como decía, en el deployment, minimizar la intervención manual. Y tenemos herramientas como GitLab, GitBucket, CircoCI, para implementar toda esta parte en nuestro proceso. Dentro de las recomendaciones, está la configuración del canal de implementación continua, los pipelines. Este es como tener un reporte, una lista de verificación de nuestro automóvil antes de que vayamos a salir a la carretera para que no nos quedemos en el camino. Entonces, es como correr un sinnúmero de pruebas, y una vez que todas estas pruebas pasan, se activa y ya podemos tener nuestro código en el ambiente de producción. Y la otra recomendación es elegir las herramientas correctas. Por ejemplo, en cuanto a elección de herramientas correctas, la gestión de los contenedores y la gestión de la configuración nos va a ayudar mucho en el proceso de nuestra implementación continua para que ésta sea de manera rápida y frecuente. Y, ya casi terminando, otra estrategia es el rendimiento y la escalabilidad de nuestro sitio. En cuanto a rendimiento, estamos hablando del tiempo que tarda nuestro sitio en cargar y si es interactivo y receptivo. En esta parte, hablamos del almacenamiento en caché como recomendaciones, la minimización, o sea, eliminar ciertos comentarios que son innecesarios, espacios en blanco, y también la parte de la reducción de los tamaños, ya sean de las imágenes, de los archivos y de los videos que también tengamos en nuestro sitio. Y la última estrategia a implementar es la supervisión y aseguración de nuestro sitio, que corresponde al rastreo y análisis de la disponibilidad y el estado de nuestro sitio, y también la protección del sitio contra accesos no autorizados, códigos maliciosos y violaciones de datos. En esta parte, podemos nosotros utilizar, por ejemplo, para el monitoreo, las métricas, Google Analytics, New Relics, y para la parte de la seguridad, podemos utilizar plugins como Warfins y Item Security. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que la colaboración es un pilar de DevOps. Las herramientas de automatización son esenciales para el desarrollo y las pruebas continuas porque nos ayudan a reducir las tareas manuales y las herramientas de código abierto pueden ser recursos excelentes para las organizaciones que adoptan esta metodología. Muchísimas gracias.